Este domingo triste pienso en ti dulcemente Y mi vieja mentira de olvido ya no miente La soledad a veces es el peor castigo Pero qué alegre todo si estuvieras conmigo Entonces no querría mirar las nubes grises Formando extraños mapas de imposibles países Y el monótono ruido del agua no sería un motivo secreto de mi melancolía Este domingo triste nace de algo que es mío Que quizás es tu ausencia Y quizás es mi hastío Mientras corren las aguas por la calle en declive Y el corazón se muere de un ensueño que vive La tarde pide un poco de sol como un mendigo Y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo Y tendría la tarde fragantemente muda El ingenuo impudor de una niña desnuda Si estuvieras conmigo Amor que no volviste Qué alegre me sería este domingo triste El ingenuo impudor de una niña desnuda El ingenuo impudor de una niña desnuda